Pero en medio de la controversia generada por las declaraciones en otro tema de Araceli Arámbula acerca de la supuesta falta de pago de pensión alimenticia por parte, obviamente, de Luis Miguel, fuentes judiciales aseguran que habría consignado una cantidad millonaria destinada al sustento de sus hijos desde el pasado mes de septiembre. Una fuente asegura que al ser menores de edad, dichas cantidades deben ser entregadas por conducto de su madre, Araceli Arámbula, pero que supuestamente ella no se ha presentado a recoger el dinero. Pero esto me suena muy extraño, chicos, porque una pensión alimenticia es obligatoria. La tienes que dar a fuerza y si no la das, es un delito. O sea, te pueden meter a la cárcel. Entonces, si él la está dando y ella no la está recogiendo, pues alguno de los dos ya hubieran sido citados o para que la recojan o para decirle a Luis Miguel, pues se la va a ir juntando para cuando ellos tengan algún acuerdo. Tiene que haber una demanda de parte de la madre en el caso de que el padre no pague la pensión. Que ella dijo que sí lo había demandado. Sí, sí, ella lo dijo. Pues entonces Luis Miguel tiene muchos amigos en las leyes porque ya estaría preso. Exacto. Si lo hubiera pagado, ya estaría preso. Ahí hay algo que no cuadra. Exactamente. Gracias.